Se está volviendo a investigar después de más de 20 años el clan Trevi Andrade. Polémico caso en el cual estuvo involucrada la cantante Gloria Trevi y si no te lo sabes, hoy te lo resumo. Esta será una pequeña sección de tres capítulos y clips complementarios en Mexican Horror Story. Comenzamos en 1968 cuando nació Gloria Trevi en Monterrey, Nuevo León. Siendo una hija que se destacó por su voz y de ahí tener potencial en la música. Es donde se le presta la oportunidad de ir a un programa en Ciudad de México para ser el doble de una cantante. Siendo Lucerito la actriz que interpretaba a Chispita y Gloria su doble. Aquí es donde Gloria conoce a su mejor y peor persona que pudo encontrar en su carrera. Un hombre de entonces 28 años que es originario de Veracruz y trabajaba en Televisa como un productor musical. Este hombre trabajaba con Lucerito y de ahí comenzó a tener un crush con ella. Pero como su mamá impidió que pasara cualquier cosa, él decidió irse con Gloria que casi era su doble. O sea, what? Convenciendo a los papás de Gloria que él se las llevara para convertirla en una estrella internacional. Y así es como con esto y otras cosas más es que en 1985 crea la banda Boquitas Pintadas. La banda duró casi 5 años y de aquí la creación de algunos hits que eran sonados en México. Lanzando ahí a un pequeño reconocimiento a Gloria y entre ellas también destaco a Mari Boquitas. En este tiempo Mari Boquitas se enamora de Sergio Andrade. Y Sergio hizo todo lo posible para que ellos dos se casaran. En esta parte hay tres puntos importantes que hicieron posible esto y lo que se viene que está peor. Primero el tiempo lugar, que estaba tan normalizado que un güey como él, a que una chava como ella se casaran y no hubiera objeciones. Segundo, él al firmar con cualquiera de sus talentos mujeres, hacía tener una carta de tutela. Ahorita hablaremos más de eso. Y el tercero es un factor muy importante llamado, búscalo en Google y más o menos van a ver de qué se trata. Y a partir de ese momento se vivieron cosas muy turbias con Sergio y todas sus talentos. Siendo Gloria una de las que más le lavó el coco desde Baby y de ahí normalizar varias cosas que ahorita hablaremos también. Ahora para 1989, Sergio decide sacar a Gloria como solista. Y de aquí es que nace el personaje llamado en ese entonces rebelde y de empoderamiento femenino de Gloria Trevi. Siendo un éxito en México donde muchos la comparaban con la Madonna de México. Gloria tuvo éxito en sus discos, conciertos, giras y esto le sirvió mucho a Sergio para hacer un plan bastante macabro. Al ver el éxito de Gloria, él decidió buscar nuevas coristas. Y como lo hizo con Gloria, comenzaron a buscar que quisieran triunfar en el medio. Él ahora con ayuda de Gloria reclutaba a chavas de diferentes lugares que quisieran audicionar para Sergio. Le creo, le creo, le creo. Continuando con el plan de Sergio Andrade, él comenzó a reclutar a que quisieran ser las coristas de Gloria Trevi. Quien junto con la propia Gloria reclutaron a Aileen Hernández. Llevándola a un hotel donde se hospedaban y ahí en un cuarto pedirle que actuara como una india pobre y una niña rica. Y por último, ella sola con Sergio, pedirle... Y así terminaba el casting. Llegando a audicionar a casi más de 100 chicas según datos. Todas teniendo que hacer el mismo protocolo del casting. Para 1990, Sergio se había divorciado de Don Mari Boquitas, haciendo que Aileen se quedara y Sergio se casó con ella. Fue la misma Gloria quien convenció a Aileen de casarse porque básicamente era la mano derecha de Sergio. Pero también su amante. Las supuestas coristas vivían todas juntas en una misma casa y todas con la tutela de Sergio. Y en esta casa básicamente todas tenían que tener con Sergio. Y no solo con él, sino hasta a veces con invitados que traía. Tres años después, Aileen se divorció de Sergio y básicamente de ahí. Para 1991, Gloria seguía triunfando en los medios. La mercancía más pedida eran sus famosos calendarios que eran esos de talleres mecánicos que ya se ven más o menos como eran. Sacando en ese momento la impactante edición de las chicas de la prepa de América. Donde descaradamente veíamos allá todo el clan que literalmente eran chicas de prepa. Y ya saben cómo estaban. Pero hashtag México, bestseller, se agotó al momento de salir a las tiendas. Obviamente todo esto comandado por Sergio y también gente de su alrededor que sabía que pasaba pero se hacía de la vista gorda. Solamente les interesaba. Para 1994 llega igual una chica bastante importante en el clan, Karina Yapor. Una chica de provincia que Gloria también la convenció de entrar. Sus padres creyeron que estaba haciendo lo mejor y le dieron la tutela a Sergio. Ella fue una de las últimas más importantes, acordémonos de ella. Y bueno, también básicamente vivió todo esto en la casa. ¿Recuerdan a Aileen Hernández? Pues ella en 1988 decidió desenmascarar a Sergio y Gloria con su libro La Gloria por el Infierno. Contando que se vivían en esa casa, cómo les lavaban el cerebro y toda la que se vivía junto con Sergio. Y todos me miran, me miran, porque... Continuando con Aileen Hernández, cuando ella decidió hablar en su libro La Gloria por el Infierno, también contaba que Gloria era por Sergio. Y que fuera de cámaras, ella no era la persona extrovertida que todos conocían. Aquí es donde entra la polémica de que sí, ella entró como una... Y terminó siendo... Pero bueno, después de este libro, el clan comenzó a estar al enojo de las autoridades, pero no pasó nada. No es hasta que en octubre de 98, Karina tuvo un hijo del propio Sergio. Revelando con esto que no fue el único hijo que tuvo con alguien, sino que con muchas los tuvo y las... Karina, para proteger a su pequeño, decidió abandonarlo con unos vecinos en una casa de Madrid donde ellos estaban en vacaciones. Y no es gracias a eso que las autoridades dieron con los abuelos de la hora hijo de Karina, diciéndoles que este era su nieto y comenzaron una investigación porque Karina necesitaba ayuda. Acusando a Sergio de que él era responsable. Y también gracias al libro de Aileen es que los comenzaron a buscar por todos lados. Ahora prófugos en el clan Gloria también tuvo una baby. Adivinen de quién. Pero 30 días después de haber nacido, la baby se fue al cielo. Por causas bastante dudosas en el propio clan mientras estaban prófugos. No es hasta el año 2000 que los detienen en Río de Janeiro, especialmente a Mar y Boquitas, a Gloria y a Sergio. Excudándose en que ellos eran inocentes y no le debían nada a nadie. En este momento es que el caso explotó, se viralizó y todo México quedó en shock. Pero salió libre declarándola inocente. Sorprendiendo que entró sola y salió con una criaturita. Quien en ese tiempo fue creado por Sergio Andrade. Ay no. Y actualmente su hijo Ángel que igual ahorita hace música. Y si se preguntan por Sergio, él solo le dieron 7 años. En donde sí le pusieron varios cargos, pero digamos que por contacto salió un tanto rápido. Ya para 2007 los dos continuaron con su vida normal. Por un lado Sergio se intentó dedicar a la música y pues digamos que no le fue nada bien. Y actualmente mantiene un perfil muy bajo en los medios. Por su lado Gloria le sirvió mucho esto para después de salir sacó un disco que fue un éxito. Una gira sold out. Y básicamente ella ha seguido triunfando en los medios. Cuestionable, no lo sé, tú dímelo. Obviamente ellos ya no se hablan, pero en enero de este año dos chicas volvieron a reactivar el caso. Pero en Estados Unidos de lo que ellas vivieron con ellos. Yo soy Efra Nesqueda. ¿Tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. No olvides compartir. ¿Qué otro caso también te gustaría que hablara? ¿Qué otro caso también te gustaría que hablara?